La quiere bajar Nicolás Cabrera, la quiere poner contra el piso, la jugó para el Drupi Gómez, tira al centro, muy bueno, entra Canelo, un rebote, córner, 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 porque se le fue a Ojeda, puntapié de esquina, puntapié de esquina cervecero, es pavota casi, porque Drupi Gómez tiró el centro desde la derecha, el que cabeceó fue Matricardi, pero rebotó en Canelo y se le metía Ojeda que la tuvo que tirar al córner. Para pegarle el Drupi, sector derecho, abajo de la cabina de FM Sur, centro que viene, toca Messi, Gómez, 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 Gómez Cervecero, el ruso, el ruso, Gómez, tanto tiempo afuera, tanto tiempo afuera del equipo, para ir al área, para cabecear tras el buen córner del Drupi Gómez, la pelota de golpe se abrió, arriba de todos, como si tuviera un zanco, arriba de todos estaba el ruso, y con bronca, con impotencia, por jugar poco, por un falsión y que lo castigó, el ruso, Gómez, 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 Gómez y Gómez La fórmula del gol ante Crucero del Norte Centro-corner desde la derecha de Drupi Gómez Y cabellazo, sin más, ganándole a su marcador del ruso Ulesic Para convertir, para poner las cosas 1 a 0 Cuando Quilmes se bancaba el toqueteo de pelota de Argentinos Juniors Sin profundidad, pero toqueteo al fin Con Inigue Chiledema como protagonista Con Braña reculando prácticamente hasta la media luna Recuperando con pelotazo, buscando verticalidad, velocidad en la contra Consiguió un tiro de esquina, la gran ejecución de Drupi Gómez El demás planija en el campeonato El que con asistencias o con goles Siempre se anota en la foto de un festejo cervecero Le ganó bien Ulesic, qué mal que eligió la marca de Borosito Rodríguez lo tomaba, le ganó con comodidad El marcador central cervecero, palo y adentro Gana Quilmes, que eligió la contra Y qué factura La tiene por el medio Ledesma Ledesma para Almandó Por afuera la pide Flores, por afuera la pide Flores Ledesma prefiere jugar con Inigue Inigue está al medio para agafar Y le quiere pegar Cabral Apunta Almandó, pierde Y hace la contra de Quilmes Y hace la Canelo Y hace la Canelo Y hace la Canelo ¡Gol de Canelo! ¡Gol de Canelo! ¡Gol de Canelo! Gol, gol, cervecero, Alexis, Alexis Canelo, corrió con la pelota dominada, 40 metros para someterlo a Ojeda, una contra de Quilmes, manejada a la perfección, la pelota soltada en tiempo y forma por Bieler, una corrida monumental, extraordinaria de Canelo que marcaba el pase y que picaba en la espalda del Aso, que no pudo utilizar ni siquiera su propio apellido para enlazar al futbolista de Quilmes que fue a vivosear con la red, una vez que lo tuvo Ojeda, ¿cuánto? 41 tengo yo, por la corrida, por la definición exquisita, lo gana Quilmes, 2 por 0 a Alexis Canelo, el autor del gol. Apuesta al contraataque y lo liquida Quilmes, no digo liquida el partido, pero lo liquida Argentino Juniors pegándole un golpe de knockout, que manejo perfecto de los tiempos para la recuperación y para soltar el balón en el Chapo Brania, lo vio justo a Canelo, le soltó la pelota en el momento que Canelo picaba habilitado, porque son esos contragolpes donde el que suelta el pase, si se demora un segundo, lo deja a Osoy al delantero. Chapo manejó los tiempos en forma perfecta, lo habilitó a Canelo en el lugar justo, para que la tire larga, se banque el empate del defensor y la suelte ante la salida de Ojeda. De contraataque, se banca que le toquen la pelota, pero es livianito Argentino Juniors, y cuando recupera contundente Quilmes, el pase de Brania, el gol de Canelo para definirlo de contra.